anunció que el aislamiento obligatorio para adultos mayores de 70 años se extiende hasta el 31 de agosto. El gobierno nacional también amplió los horarios de actividades al aire libre a partir del próximo lunes, 1 de junio. Por primera vez podrán salir los niños entre los 2 y los 5 años de edad y los adultos mayores de 70 años. Acompañados de cuidadores, usando tapabocas y cumpliendo el distanciamiento social, podrán salir. Niñas y niños de 2 a 5 años de edad podrán realizar a partir del 1 de junio actividades al aire libre 3 veces a la semana por 30 minutos diarios. Los menores entre 6 y 17 años podrán salir 3 veces a la semana. Se amplía el horario de media hora a una hora al día, sin bicicletas, patines o balones. Se amplía el horario para las prácticas deportivas de adultos. De 18 a 69 años, todos los días, 2 horas diarias. Por primera vez se autoriza la salida de los adultos mayores de 70 años y de personas con enfermedades crónicas. Como hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, EPOC, obesidad y autoinmunes, podrán realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana, 30 minutos al día. Para evitar que estos grupos se crucen en las calles, los alcaldes deben definir los horarios de cada población.